Fue el Secretario General de la Municipalidad, Javier Gabrieli, con el que aprovechamos el momento para conversar sobre algunos temas. Uno de ellos está relacionado con la temática del mural en la Plaza Evita y también que están trabajando en la concreción de un museo, un museo para abocarse a destacar figuras juninenses o como en el caso de Eva Duarte, que estuvo radicada durante mucho tiempo en la ciudad de Junín, políticos que trascendieron los límites obviamente de la ciudad. Hablamos de Juan B. Justo, hablamos de Eva Duarte, hablamos del doctor Moisés Levenson y también de un juninense que fue intendente, todos pertenecientes a distintos palos, como dirían los chicos, a distintas corrientes políticas. Es decir, socialistas, conservadores, como es el caso del doctor Benito de Miguel, radicales y peronistas. Esa es un poco la idea y de eso habla Javier Gabrieli. Era innecesaria la ausencia de los principales referentes del Partido Justicialista en este acto, ya que fueron inventados, yo personalmente hablé el lunes con Héctor Asil, que es el presidente del PJ, para coordinar detalles de este acto, en el cual la Municipalidad Polinía, a disposición del Partido Justicialista, la presencia en el acto, que el presidente del PJ o quien decidiera el Consejo del Partido sea uno de los oradores del acto, que el intendente Medoni no iba a hablar en el acto porque creíamos y creemos que correspondía que sea algún integrante del Partido Justicialista y que también en este acto íbamos a hacer el anuncio, y se lo dejábamos a ellos también para que lo hicieran, de que se le iba a designar un lugar en el cual se restituya el busto de Eva Perón, que había estado en la década del 50, que luego fue retirado y que los chicos de juventud del Partido Justicialista en este último tiempo habían logrado construir. Nosotros creemos que, y vamos a iniciar, digamos, lo que estamos iniciando en Eva, lo vamos a trasladar a muchos otros referentes políticos que tuvieron presencia en Junín o son juninenses, esperamos en poco tiempo hacer sendos homenajes o encontrar un lugar para la construcción de algún museo en el cual confluyan todas las ideologías políticas que tuvieron importante representación en Junín, en las cuales podemos incluir la presencia de Justicialista Eva Duarte, la presencia del radicalismo a partir de Moisés Levenson, la presencia del Partido Socialista a partir de Juan B. Justo, y también del Partido Conservador a partir de Benito de Miguel. Ojalá, digamos, lo podamos hacer, y tengo un llamado pendiente al doctor Héctor Levenson que nos gustaría, ya que seguramente lo va a ver, que contribuir de alguna manera o llegar a algún acuerdo con la familia Levenson para que destine alguna propiedad en la que vivió Moisés Levenson para hacer algún museo en su nombre y en su homenaje. Está en el Consejo Liberante debatiéndose, digamos, lo que el municipio hizo, trató de buscar un denominador común a los proyectos que se habían presentado por parte de peticiones particulares de vecinos, que había dos, y un proyecto de ampliación de estacionamiento medio del movimiento de integración de desarrollo, que Ricardo Petragla lo había defendido en varias oportunidades. Bueno, teniendo en cuenta todos esos proyectos, se confluyó en uno y es el que se está debatiendo. De lo que está sucediendo ahora, hasta que ICI, si en algún momento abre las puertas en junio, van a pasar alrededor de dos años. En este momento, la empresa Sengosú está juntando mayor información a la que ha presentado en el expediente de iniciativa privada. La misma todavía no fue aceptada. Cuando se termine de completar la información, se aceptará o se rechazará. Y si se acepta, deberá ir al Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires para que ellos den la factibilidad de si se puede o no instalar en la ciudad de Junín. Como pasó con Changomás, la Anónima y muchas otras cadenas o grandes superficies, en el marco de la ley de grandes superficies y cadenas. Si la provincia dice que sí, bueno, seguirá su camino administrativo y se llegará a la propuesta, se debatirá o se hará la licitación de la iniciativa privada por el alquiler de ese predio para instalar un supermercado grande. Contento. Nosotros hemos defendido hasta última instancia la presencia de Julio Cobos en la política nacional. Creemos que sigue siendo, digamos, y hoy lo vemos a partir de lo que ha sucedido con el vicepresidente Vudú, cuán importantes y cuáles eran las cualidades, fundamentalmente, de capacidad y honestidad de Julio Cobos para tener un lugar importante dentro de la política nacional y dentro de la conducción del país. Así que, bueno, estamos muy contentos y creemos que el año que viene seguramente será uno de los pocos radicales que gane.